Ustedes saben que es un proceso legal entre Caterpillar con el sindicato, es un problema del contrato colectivo de trabajo. Hemos estado, la verdad, muy de cerca, tanto con la parte sindical como con la parte del corporativo que está en México. Diariamente estamos hablando con ellos y esperemos que muy pronto, muy pronto lleguen a un buen arreglo. La verdad es que es lo que estamos nosotros deseando, son cerca de 400, 450 empleados sindicales los que tienen Caterpillar en esa planta de hora de él. No hay términos, la ley no señala términos para el arreglo de un estallamiento de huelga. Ustedes saben que la huelga es un instrumento de presión para que la parte patronal acceda a la firma del contrato colectivo de trabajo y están ahora sí en negociaciones, exactamente, ya sea por algunas prestaciones adicionales y sobre todo los incrementos al salario. A donde tengo entendido, de acuerdo a lo que nos ha comentado Caterpillar, están hablando de directo, un 16% directo al sueldo y algunas otras prestaciones, sin embargo, están un poquito atoradas, no vaya el término que estoy utilizando, las negociaciones en torno a una reincorporación, a una reinstalación de la persona que había sido despedida.